Este es el testamento. En los últimos días, una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo. Carmen Salinas se encuentra hospitalizada y en coma debido a un derrame cerebral que tuvo el pasado miércoles. Antes de lo sucedido, parece que la actriz ya habría dejado listo su testamento. Al parecer son dos personas las que recibirán, lo que hasta ahora se conoce como la herencia de Carmen Salinas. Aunque hasta este momento la actriz sigue con vida, su familia está empezando a ver qué sucederá, con muchos aspectos a su alrededor. Como por ejemplo el personaje con el cual Carmen Salinas acababa de empezar a grabar en la producción Mi Fortuna es a Marte. Ahora resulta que Carmen Salinas no ha mostrado ninguna mejoría, por lo que a través de medios de comunicación ya salió que la actriz tenía listo su testamento desde hace tiempo. El último reporte de salud que se dio de la actriz afirmaba que ella se encontraba muy delicada. E incluso se llegó a decir que necesitarían más especialistas para poder atenderla adecuadamente. Sin embargo, parece que la familia está consciente de que en algún momento Carmen Salinas podría partir de este mundo, por lo que ya están viendo qué sucederá con su herencia. Carmelita Salinas siempre ha sido una mujer muy precavida y ya tenía todos estos documentos en orden. De hecho, hace algunos meses, a través de una entrevista del matutino Hoy, Carmen Salinas reveló que su testamento ya estaba listo. En la plática, ella confesó que quería dejar todo arreglado, para que entre sus familiares no hubiera ningún contratiempo. Ya nomás quedé esta casa y el estudio que dije va a ser para las hijitas de Pedrito. Resulta que la herencia será la casa que Carmen Salinas compró, después de ganarse la lotería hace ya algunos años, en 1996. Esta la repartirá entre todos sus hijos. Además, hay un estudio que dejará a sus nietas las hijas de su hijo Pedro, además de un terreno para su hija María Eugenia. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Este es el testamento. Al momento en el que esta entrevista volvió a salir la luz y se hizo popular en redes sociales, muchas personas comenzaron a decir que no estaba bien que la familia ya diera por hecho, que Carmen Salinas ya había partido de este mundo y que empezaran a ver a futuro. ¿Qué harían con su herencia? Mientras tanto, otros aseguran que Carmen Salinas hizo lo correcto, al dejar todo arreglado, para que así evitaran contratiempos. Como lo hemos visto, por ejemplo, con el caso del cantante José José. A la fecha hay muchísimos aprietos por ver quién se queda con qué y quién no tiene nada. Sin embargo, en redes sociales lo que más se pide es que sí o sí Carmen Salinas se pueda recuperar. Ella ya lleva varios días hospitalizada. El pasado 10 de noviembre, Carmen se encontraba en su casa, descansando después de haber grabado unas escenas para la telenovela, Mi fortuna es amarte. En esta ella interpreta al personaje de Doña Magos. Según se informó, la actriz había cenado y estaba viendo su novela cuando alrededor de las 10 de la noche, empezó a sentirse mal y de la nada se desmayó. Desde ese momento al día de hoy, la orionda de Torreón, Coahuila, se encuentra hospitalizada sumergida en un coma, que fue generado por un derrame cerebral. Su hija María Eugenia, su nieta Carmen Plasencia y su sobrino Gustavo Briones, se han mantenido todo este tiempo afuera del hospital, donde está internada la actriz, para estar al pendiente ante cualquier cambio en el estado de salud de Carmen Salinas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.